Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy el secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, señaló que la Armada de México se encuentra de luto por el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y el segundo maestre Francisco Ricardo Hernández. Vidal Soberón señaló que este hecho no detendrá el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas en favor de la sociedad. Afirmó que se mantendrán firmes y dispuestos a velar por la vida de cada uno de los mexicanos y agradeció al Ejército la colaboración y apoyo recibido el domingo pasado durante el ataque. De manera especial, resalto el oportuno apoyo que proporcionaron al llamado de auxilio durante el artero ataque en contra del personal de la Armada el pasado domingo en el estado de Michoacán. Acción que logró salvar a dos de cuatro posibles víctimas a manos de la delincuencia organizada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.